El fiscal de homicidios, Roberto Aguas, señaló que se descarta el móvil de robo y la línea principal es homicidio, un ataque directo, pues recibió cinco impactos de bala en el rostro. La arma que fue utilizada contra Fario fue una calibre, 40 milímetros, de alto poder y de uso poco común. La silla rota indicó que el asesino huyó en un Chevy color gris Oxford. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México adelantó que ya se cuenta con un retrato hablado del asesino. También fueron difundidas imágenes del presunto asesino, un joven de entre 20 a 30 años, que vestía pantalón de mezclilla y una camisa azul. El hombre sería el responsable de asesinar este miércoles a Fabio Melanito, en la colonia Narvarte, cuando se encontraba esperando a su novia Juliana en su motocicleta. Sigue leyendo, video. Solo sé que lo mataron al lado mío. Guión Juliana, la pareja de Fabio Melanito, ex integrante de UF para Ivonne Montero. Fabio era un Gasparín aseguran en programa que Fabio Melanito fue asesinado. Por salir con una mujer ajena precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!